La fecha de FIFA de noviembre llegó a su fin y aquí en el canal te traemos el resumen y resultados del último día de selecciones. Las eliminatorias sudamericanas, la clasificación para la Eurocopa, la Nation League con Cacafo, las eliminatorias asiáticas y mucho más. Así que sin más preámbulos, comencemos. En el duelo de vuelta de la Nation League, México recibía en la Azteca Honduras quienes venían de ganar los 2 por 0. México necesitaba ganar por dos goles para mandarlos los tiempos extra o bien ganar por tres para avanzar a Copa América. Un partido bastante cerrado por parte de Honduras, pero México con mucha posesión y mucho juego por las bandas, tanto con Chucky como con Antuna, buscaban el mano a mano. Sin embargo, Honduras estaba defendiendo muy bien y fue este minuto 43 cuando con un gol de tiro libre de Luis Chávez, México se adelantó para irlo ganando al medio tiempo. Ya en el segundo tiempo México siguió buscando el empate con cambios muy ofensivos como Quiñones y Santi Jiménez. Pero no sería hasta el minuto 6 cuando Edson Álvarez, después de varios rebotes en el área, lo empataría para mandar a los tiempos extra. Y en penales México lo terminó ganando. Chaquito, Johan Vásquez, Orbelín y Chino Huerta marcaron sus penales. Nos vamos a Colmebol, en donde se disputaba la jornada 6 rumbo al Mundial de 2026. En un partidazo Brasil con muchas bajas, recibía a la Argentina de Lionel Messi. Un primer tiempo bastante cortado, incluso solo, se registró un tiro a portería. Y en el segundo tiempo Tamendi marcó el único gol del partido con un cabezazo en el minuto 66 para ver el triunfo al Luis Celeste. Y que Brasil perdiera su primer partido en la historia de eliminatorias en su casa. Argentina sigue líder con 15 puntos, mientras Brasil está en crisis y son sextos con 7 de 18 puntos posibles. Uruguay está imparable. Esta vez golearon a Bolivia 3 por 0, con doblete de Darwin Núñez al 15 y al 71 que está encendido. Y uno de Villamil al 39. Los uruguayos son segundos con 13 puntos, solo por debajo de la Argentina. Colombia ganó por la mínima en Paraguay. El equipo colombiano sacó un triunfo importantísimo de Paraguay. Luego de vencer a los paraguayos 1 por 0 con gol de Santos Borrea el 11 para llegar a 12 puntos. Mientras los paraguayos de los peores equipos con 5 puntos. Nada para nadie en Lima. Levinotinto sacó un importantísimo empate de Perú. Primero Yotun adelantó a Perú el 17 y al 54 Zabarino puso el empate final. Venezuela llegó a 9 puntos y son cuartes. Mientras Perú solo tiene 2 puntos y son últimos. Ecuador recibió a Chile en quito. El equipo ecuatoriano volvió a ganar después de dos empates consecutivos. Gracias a un solitario gol de Ángel Mena el 21. Ecuador llega a 8 puntos y Chile es octavo con 5 puntos. Viajamos a Europa con los partidos rumbo al Euro. Grecia y Francia empataron a 2. Colomani y Fofana marcaron por parte de la selección francesa. Mientras por los locales Bacacetas y Luanidis. Grecia fue el único equipo que le quitó puntos a Francia. Los Países Bajos golearon 8 por 0 a Gilberta. Haktri de Stegens, uno de Waifer, uno de Kutmeiner y uno de Gauta. Por su parte Croacia venció 1 por 0 a Armenia y se clasificó a la Eurocopa como segundo con gol solitario de Budimia. Sorpresivamente Rumania venció a Suiza por la mínima y se quedó como líder del grupo I por encima de Israel y los mismos suizos. Y en partido amistoso Alemania sigue con su mala racha y volvió a perder. Esta vez 2 por 0 contra Austria. Ahora nos toca en Asia y es que tanto Corea del Sur y Japón están intertables. Primero la selección de Corea goleó 3 por 0 a China. Heung-Min Son anotó doblete al 11 y al 45. Yung al 87 cerró la cuenta. Mientras Japón sigue goleando a todo el mundo. Esta vez derrotaron 5 por 0 a Siria. Kubo, doblete de Ueda, Sugawara y Josuaya marcaron por parte del equipo nipón. Otros resultados, Qatar goleó 3 por 0 de visita a India. Uzbekistán empató frente a Irán. Australia le pegó de visita 1 por 0 a Palestina. Y Arabia Saudita le pegó 2 goles por 0 a Jordania. Y por último no olviden suscribirse, darle me gusta al video y comentar que los estaré leyendo. Saludos genios.